Llevamos a rastras los tropiezos por lanzar piedras sobre el camino equivocado. Bajo un tejado que tiembla por falta de cimientos y ese miedo al que llaman frontera. Porque suena bien, porque la ignorancia cojona tanto más que la ceguera y porque aunque nos joda, ser cobardes nunca explicó tantas victorias. Y los cuchillos siguen bailando sobre la mirada perdida de aquellos incansables siervos de espejos rotos y corazones muertos que ni nos miran porque no nos ven. Y se precipitan calle abajo como una nube inhumana y gris que nos golpea los hombros por cuanto avanzamos. Ellos como luciérnagas insomnios hacia la luz del final del túnel y nosotros como vampiros mordiendo conciencias en dirección contraria. Ellos llaman a su venganza justicia y le ponen nuestros ojos. Llaman suerte a ser la infanta, la hija o la prima de un rey y quedar absuelta por cualquier putada. Llaman poder a la obediencia impuesta con la que hasta el sexo se convierte en un vicio domesticado. Quieren hacer de nuestros sueños un amasijo de sombras y darnos un mechero mojado mientras prenden sus fallas en esta quema de brujas por miedo a que no temamos. Pero siempre, siempre nos quedará voz para prender la hoguera. ¿Cómo deciros? La esperanza es lo primero que nos quieren quitar esos perdedores. Sujetan sus mentiras con pinzas y dejan que sequen bajo las páginas de un periódico escrito por las dos caras de su moneda. Pero sabemos que abajo el tapiz acolchado de esa agónica ingenuidad, entre las bambalinas de este escenario de encarnizada tragicomedia sobre el que día a día se celebra este desfile de sueños al matadero, aguardan nuestras raíces sedientas de sangre y con el rugir de los tambores de guerra bajo los pies y las miradas cómplices de cielo abierto, esperaremos al último acto, esperaremos al toque de queda para gritar ¡Hasta aquí! ¡Habéis llegado! Ahora, ahora nos toca mover a nosotros. Y es que no hay revolución más eterna que el arte en un mundo de ignorantes en que la cultura es el mayor signo de rebeldía. Por eso me pregunto a qué precio pagarán el perfume de nuestro último aliento. Me pregunto por qué soltar los baches de su asfaltada vida en línea recta amenizando el suicidio con un estribillo de los rolling como telón de fondo o cualquier otra balada de amor para presos y apuestos y por qué no decirlo también, jodidos, os pregunto. ¿Qué esperáis vosotros, de vosotros mismos? ¿De qué material se compone el laberinto que lleváis por máscara y os aleja de esa idea de vida que imaginabais? Me pregunto por qué vivimos siempre de los porqués y desconfiamos tanto de las respuestas. Somos perros desquiciados, atravesando sueños de alambre de espino y por lo pronto pienso dejarme la piel por curar cada herida. Porque aunque no tengo fe, ni creo en los milagros, tengo una vida por delante, como vosotros. Y estoy dispuesto a morir por ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!